Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. En este día vamos a hablar sobre un tema siempre relacionado a lo que hemos estado viendo en videos anteriores, pero lo que es el enfoque de procesos, específicamente la gestión por procesos. La gestión por procesos no es más que una forma de realizar las actividades basado en el enfoque a lo que es el cumplimiento de ciertas características parametrizadas que se desarrollan con actividades secuenciales. Esa es una forma de explicación técnica, si le podemos llamar de esa forma, a lo que es el enfoque de procesos. La gestión por procesos no es más partiendo del concepto de concepto de que tiene entradas de las actividades que están interrelacionadas y luego de eso se transforma en una salida, eso se hace en una forma cíclica, o sea, de que inicia, finaliza, vuelve a iniciar, finaliza, vuelve a iniciar, finaliza. Y esa caracterización nos gestiona lo que es el enfoque de procesos. Ahora, dentro del enfoque de procesos podemos definir, por ejemplo, algunas condiciones como se define una división funcional. Cuando hablamos de división funcional es de que vamos a definir bajo ciertas características de actividades comunes la caracterización en sí de una función específica. Ahí hacemos la división. Lo que normalmente nosotros mencionamos, por ejemplo, o lo que comúnmente se hace, por ejemplo, en una empresa se define el proceso de venta, se define el proceso de compra, se define el proceso de recursos humanos, se define el proceso de alta dirección. Ahora, cada uno de ellos tiene sus propias características. Sus actividades tienen sus propias connotaciones que hacen que, además de sus interrelaciones, tengan una secuencia donde yo ahí hago la división de funciones, donde ahí se establece una división funcional que me permite establecer y llamarle con nombre y apellido a un proceso específico. Pero eso no me deja o no me separa el hecho de que todos esos procesos establecidos no tengan una interrelación. O sea, el proceso de ventas interrelaciones con el proceso de compras. Igual el proceso de compras en el proceso de ventas interrelaciones con el proceso de recursos humanos. Y así podríamos ir a ver la cadena de valor que se va a generar en los diferentes procesos. Pero a partir de eso, ¿por qué modelar o por qué el enfoque de procesos? Primero, porque nos ayuda a ordenar las actividades. El enfoque de procesos incluso ayuda a la reducción de tiempos muertos. Ayuda a mejorar la capacidad del recurso humano, ya que obliga a que se centren competencias que van a medir la eficiencia de cada uno de los procesos. Y sobre esa, digamos, esquematización que se le da a cada una de ellas, pues me permite hacer una división funcional muy objetiva, pero que además vuelve efectiva la productividad de las empresas. Y eso quizás como a manera general. Ahora, primero, incluso en el video anterior, veíamos de que había que identificar esos procesos. O sea, hay que identificarlos. Y veíamos incluso una metodología abierta para poderlos identificar. Lo que tal vez no aclaramos y que es parte de lo que estamos viendo en este día, es que un proceso se puede establecer o describirse de varias formas. No puede ser mediante diagramas de proceso, procedimientos, documentos adicionales que aclaren cuáles son las actividades previas que se hacen en un proceso y el uso de formularios o registros que me le van a dar validez al desarrollo de cada una de las actividades planificadas en los diferentes procesos. Eso es lo que le llamamos como documentación formal de un proceso. Los diagramas me representan mediante figuras, esquemas, lo que puede ser la orientación sobre una actividad. O sea, que el diagramar bajo procesos nos facilita a que todos, todos, independientemente de la naturaleza o la característica que me toque hacer en una función específica, lo hagamos de una manera estándar. Y esa es una de las garantías que tiene el enfoque de proceso. Es decir, garantizar un estándar que permita que todos no nos salgamos de los lineamientos que están establecidos de los diferentes procesos. Ahora, la estructura en sí de los procesos, pues los podemos clasificar en los procesos principales, procesos de apoyo y procesos de gestión. Los procesos principales son aquellos que definen el carácter en sí de una organización o lo que lo llamamos de otra manera es establece el giro empresarial. Por ejemplo, un restaurante, sus procesos principales van a ir orientados a la parte del servicio que se da respecto a cocina, platillos, a desarrollar, etc. En el caso de una empresa constructora, sus procesos principales van a ir a los servicios que se dan en relación a lo que es la construcción o las obras civiles como nosotros lo conocemos. Los procesos de apoyo son los que me van a garantizar que esos procesos principales se puedan desarrollar en cuanto a garantizar el recurso que se requiere, a garantizar que cuente con los materiales, con las capacitaciones, actualizaciones, con toda aquella, digamos, recursos que los procesos en su momento necesitan y que también lo tienen definido. Entonces, como procesos de apoyo, ¿quiénes podrían estar? Compras, recursos humanos y así otros que van a garantizar que los procesos principales se desarrollen tal y como está planeado. Y los procesos estratégicos, le llaman algunos autores, o procesos gerenciales, le llaman otros autores, son aquellos que ya están enfocados más que todo a la gestión en sí de las empresas. Por ejemplo, el proceso de alta dirección, proceso de auditoría, proceso de gestión de calidad para aquellas empresas que están o siguen los lineamientos de una norma, una normativa en específico, esos procesos son los que al final hacen la gestión empresarial en cuanto a liderazgo, en cuanto a la toma de decisiones, en cuanto al apoyo general a los diferentes procesos establecidos. Eso es, de manera general, una explicación breve de lo que nos interesa conocer cuando definimos enfoque al proceso. Ahora, los procesos es parte, digamos, de la garantía de la gestión, su medición. Para eso hay que establecer lo que son indicadores. Aquellos indicadores, ojo, indicadores de proceso es muy diferente a un indicador administrativo. Puede ser que en algún momento puedan concluir que es el mismo indicador, pero no siempre es así. Los indicadores de proceso son aquellos que me van a ayudar a medir cómo mi proceso se está comportando en el tiempo. Yo puedo establecer diferentes tipos de indicadores y esos indicadores debo de establecer de tal forma que puedan ser medibles, que puedan ser reales, ya que sin esas características dejaría de ser un indicador viable. Esta es como la estructura general de una manera simple para aquellos que están interesados en definir procesos y de esa forma asegurar que las empresas estén trabajando de una manera estándar. Esto solamente nos puede servir de una guía, una guía sencilla que podemos tomar a bien, implantarla y considerar estos aspectos que hemos mencionado. Yo sé que hay libros que nos hablan un poquito más a detalle, incluso nos podemos meter hasta en lo que son controles de proceso. Hay una metodología más estadística que nos permite ayudar la eficiencia de cada uno de ellos. Si les gustó el video, por favor, darle like. No olviden compartirlo con otras personas para que conozcan sobre lo que hacemos en este canal PH. No olviden darle clic a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los videos que estamos realizando los días lunes, lunes, ya me confundí, los días miércoles, los días viernes, los días sábado y ahora los días domingo con entrevistas a emprendedores. Eso no lo vayan a olvidar. Y acuérdense que los días viernes también estamos con la asesoría educativa que es un apoyo a estudiantes o a aquellos interesados en el área de física y matemática con temas relevantes que les va a ayudar en su aprendizaje. De mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!